...de orilla a orilla generaba una comunidad, una comunidad fluvial. Sí, sí, es notable cómo se producía, o sea, nos reconocíamos, éramos estudiantes de arquitectura, de literatura, de filosofía, de historia, de ciencias económicas, estaba ingeniería química también en su momento, en el nordeste, y nos reconocíamos porque éramos compañeros de Vaporcito. Claro. Eso era lo que teníamos en común, esas horas en que cruzábamos el río. Y ahí se producía todo, la vida misma. Sí, sí, sí. Es un estar siendo en el río. En el río, es decir, y de vuelta lo mismo, ¿no? Estábamos ya cansados y todo, pero, bueno, a veces había música, se tejían romances, jugábamos al truco, yo nunca aprendí a jugar al truco, quiero aclarar, a pesar de tanto truco que había en el Vaporcito, digamos, ¿no? Se contaban relatos, bueno, era una vida muy linda, la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!